3 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 ¡No mierda hijo de puta! ¡Uff! 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 ¡Ay me lo mames! ¡Uff! 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 ¡Ah! ¡Es ver un deposito en la...! ¡Uff! 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 ¡Ah esta gente en peca! ¡Uff! 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 ¡Él de ahí! ¡TV! ¡ 무� presa! ¡Uff! 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 ¡Lo ven! ¿El cual? ¡En el verde! ¡En el verde! ¡Coma! ¡Uy, shit, uy, shit, uy, shit! ¡Uy, shit, uy, shit, uy, shit! ¡Qué hitos, gachitos! ¡Uy, shit, uy, shit! Hay un enero que está enero. ¡Ugh! ¡Espérate! 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 ¡Qué tan suso! ¡Cargando! ¡Arriba! ¡Uy, se la puse! ¡Uy, se la puse! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ya nos poníamos! ¡Uy, Dios! ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¡Papá de maría, de finca! ¡Papá de maría, de finca! ¡Uy, ya se mechis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Júziele a ti! ¡Sis nunca SA tenido! ¡Puedeanu! ¡Vamos, my sea esta! ¡Estoy dando enete a mero, eh! ¡Ispérate! ¡Uy, Dios! ¡Uno, uno! ¡Solic llevo! ¡Nueve, el día y sobre la zona! No 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 Me quedé sin bala Genial Vamos a caerse Hey No Oye, ahí fue ahí, ahí fue ahí, ahí fue ahí No me quedé sin bala Oye, no me quedé sin bala Eso No me salió nada de ficción en el juego, pero ahora sí Por fin, acabado